Hola gente, buen día. Bueno, acá estoy desayunando. Les hago otro videíto para contarles que ya subí la novela Mercado Libre. Y bueno, nada, que ojalá que les guste. Y este, bueno, nada, historias de amor y mensajes positivos para que nos quede bien claro que todo lo que queremos lo podemos lograr, que todo llega a su tiempo, pero que llega y que cuanto más confiamos, más cosas lindas llegan y más rápido. Y que si tuviéramos una fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, como un granito de mostaza, moveríamos montañas. Imagínate si tuviéramos fe como una montaña. Bueno, nada, prueben y lean la novela que les va a dar ganas de confiar. Porque son todas historias con otros nombres, pero reales. Y que se dieron, se dieron las cosas que los personajes necesitaban. A lo mejor empiezo a hacer videítos con extractos así, fragmentos, frasecitas de la novela. Ahora me estoy acordando de un pedacito de un poema que la protagonista del último capítulo le escribe a su terapeuta y que termina diciéndole, porque se enamora, y termina diciéndole, y mi vida se queda vacía de sentido cada vez que te miro y no puedo hacerte miedo. ¡Wow! ¡Qué amor ese! Algo así dice. Bueno, leanla, les va a encantar. Voy a seguir tomando así. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!